Un león solitario andaba vagando por el desierto con mucha sed. Se había perdido y hace días no encontró agua. Y uno de esos días, con mucho calor, llega a un lugar donde hay un charco de agua. Él sale corriendo porque lo único que piensa en su cabeza es que quiere tomar agua. Cuando llega al charco, se acerca con su cara al agua, ve a otro león, otro león de su tamaño. Y él sale corriendo hacia atrás y se dice, este charco ya tiene dueño. Sale corriendo, pasa la noche, pasa otro día con mucho calor, mucho sol, y él ya no aguanta esa sed. Pero se mantiene cerca el charco. Pasa un día, pasa otro día, hasta que él se dice, ya no aguanto. De todas formas voy a morir, ya sea que me muera de sed o que el león me mate. Tengo que tomar agua. Se acerca nuevamente al charco, se atreve a ir, igual que la primera vez cuando se acerca al agua, ve un león de su propio tamaño. Pero esta vez él dice, tengo que morir de todas formas. Lo que necesito es agua. Se acerca, mete su hocico al agua, y en ese momento desaparece el otro león. Fue su propio reflejo en el agua. Se enfrentó a ese león metiendo la cara al agua y desapareció. Cuántas veces en la vida nos tenemos que enfrentar a miedos, a cosas, y a veces son tan grandes que salimos corriendo y sufrimos por lo mismo. Sufrimos porque nos dejamos guiar por nuestro miedo. ¿Cuál es ese temor que tú tendrás que enfrentar en tu vida? Dice Isaías 41.10 No temas, dice Jehová, yo soy tu Dios. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te fortaleceré y te mantengo con mi diestra, con mi mano derecha. Dios está contigo. Si hay cosas en la vida que tienes que enfrentar y te dan miedo, enfréntalas de todos modos. Jesús mismo, cuando estaba a punto de morir por nuestros pecados en el huerto de Edén, tuvo muchísimo miedo. Hasta sangró por miedo y de todas formas lo hizo. Yo te quiero animar. No corras. Enfrenta tus problemas. Enfrenta tus miedos. ¿Por qué? Porque Jehová dice, Dios dice, yo te fortaleceré. Él está contigo. Entonces, no temas, no corras. Enfrenta tus miedos. Si debes de hacer algo, ¿cuál es ese miedo que tienes que enfrentar? Pídele a Dios que te ayude y verás que puedes. Y si enfrentas a tus miedos, desaparecerán porque Jehová está contigo. Que Dios te bendiga.